Mañana, tarde o noche. El secreto del colágeno revelado. ¿Sabías que el momento en que tomas colágeno puede influir significativamente en su efectividad? Este suplemento, conocido por sus múltiples beneficios para la piel, articulaciones y huesos, requiere un horario específico para maximizar su absorción y efectos. Explicaremos cuándo es el mejor momento del día para tomar colágeno y por qué esta información puede cambiar tu rutina de salud para siempre. El colágeno es una proteína esencial que nuestro cuerpo produce naturalmente, pero cuya producción disminuye con la edad. Esta reducción se traduce en la aparición de arrugas, dolores articulares y pérdida de elasticidad en la piel. Por ello, muchas personas recurren a los suplementos de colágeno para mantener su juventud y vitalidad. Colágeno por la mañana, un comienzo potente. Tomar colágeno por la mañana, especialmente en ayunas, es una práctica común entre los entusiastas de la salud. La lógica detrás de esta recomendación es que el estómago vacío facilita una absorción más rápida y eficiente. Además, consumir colágeno al inicio del día puede proporcionar un impulso de energía y mejorar la digestión. Sin embargo, algunos estudios sugieren que este no es necesariamente el momento más efectivo. Colágeno antes de dormir, reparación nocturna. La noche es un periodo crucial para la reparación y regeneración celular. Durante el sueño, el cuerpo entra en un modo de recuperación, donde los procesos de regeneración de tejidos se intensifican. Tomar colágeno antes de acostarse puede potenciar este proceso, proporcionando a tu cuerpo los aminoácidos necesarios justo cuando más los necesita. Además, algunos expertos creen que el colágeno puede mejorar la calidad del sueño, aliviando el estrés y promoviendo una sensación de calma. Tomar colágeno con las comidas, absorción óptima. Otra escuela de pensamiento sugiere que el mejor momento para tomar colágeno es con las comidas. Este enfoque se basa en la idea de que la presencia de otros nutrientes, como la vitamina C, puede mejorar la absorción del colágeno. Por ejemplo, tomar colágeno con un jugo de naranja o una ensalada rica en vitaminas se puede maximizar su efectividad. La verdad revelada, ¿cuál es el mejor momento? Aunque existen argumentos convincentes para cada uno de estos momentos, la verdad es que el mejor momento del día para tomar colágeno puede variar según tus necesidades individuales y estilo de vida. Algunas personas pueden encontrar más beneficios al tomarlo por la mañana, mientras que otras pueden preferir la noche o con las comidas. La clave es la consistencia y observar cómo responde tu cuerpo. Consejo práctico. Encuentra tu momento ideal. Para determinar el mejor momento para ti, prueba tomar colágeno en diferentes momentos del día durante una semana y observa los efectos. Escucha a tu cuerpo y ajusta tu rutina según lo que mejor funcione para ti. Recuerda que la suplementación con colágeno es una inversión a largo plazo en tu salud y bienestar. ¿Qué momento del día prefieres para tomar colágeno y por qué? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!